Crush Bandicoot 4 en su segunda liquidación en Plaza de Aragón Hay que sacarle su código de barra, recuerden Para tenerlo aquí guardado y estarlo checando constantemente A ver cuando baja su última liquidación ¿Qué tal amigos de YouTube? Un gusto estar de nuevo con ustedes en un recorrido más de Walmart Donde les mostraré las liquidaciones de smartwatch, airpods, ropa, calzado, juguetes y muchas otras cosas Si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y quedarte en el video Para que aprendas los procesos de liquidación de estos supermercados Y puedas comprar tus artículos con un 85% de descuento Agarramos este carrito amigos, todo lo que está aquí no es nuestro Ah pero miren, curiosamente en el carrito había un oso en su última liquidación 39 pesos pero vean no está muy sucio ¿Qué tenemos aquí? Esta pieza vale aproximadamente unos 1500 pesos Trae un precio de exhibición de 699 en su segunda liquidación Pero este artículo ya debería de estar en su última liquidación amigos Si está en su última liquidación debería de pasar como en 200 pesos aproximadamente No recuerdo el precio exacto Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí amigos Porque por lo general aquí esconden las mejores piezas de todos los artículos Como ven todo lo coleccionable está aquí Y detrás de los Micro Machines tenemos escondido un Black Series de Star Wars En Bodega Horrera bajaron a su última liquidación Los compré en 80 pesos Aquí en Walmart desconozco en qué precio puedan estar Pero si se dan cuenta hasta allá atrás tenemos escondido uno Aquí también tenemos varios artículos No sabemos cuáles sean Yo me llevé un Luke Skywalker en 40 pesos No sabemos si por acá tienen un Luke Skywalker también Y vamos a continuar con el recorrido Todos estos artículos ya estaban en el carrito Encontré este peluche en su segunda liquidación Vamos a ver qué más Ese peluche sí me lo voy a llevar Pero va a ser para alguien de ustedes Vamos a pasarlo por el verificador de precios Como ven está en su última liquidación También nos podemos encontrar aquí un poco de ropa de liquidación Por ejemplo esta está en 60 pesos Con un precio original de 158 pesos Aquí tenemos esta camisa Regular Fit Con un precio original de 250 pesos A tan solo 90 pesos Es un precio bastante justo Un precio bastante económico Para este tipo de camisas Aquí también tenemos liquidación en 90 pesos 140 pesos ya me parece un precio bastante accesible Pero lo encontramos a solo 80 pesos En su primera liquidación Aún más barato Y vamos a ver estos jeans Precio original de 298 pesos A tan solo 160 Por ejemplo en este tipo de carros de servicio Vamos a agarrar estas prendas que tienen aquí No estamos seguros de si estén en liquidación Pero muy probablemente lo estén Podemos comprobar Que estos artículos estaban escondidos Porque están en liquidación Es este pantalón Y este otro Miren aquí hasta arriba Están como que muy solas estas botas Vamos a ver por qué 250 pesos Segunda liquidación Con un precio anterior de primer liquidación De 318 pesos Podemos ver sandalias En su primer liquidación Tenis para dama Con un precio original de 258 pesos Y en su segunda liquidación A tan solo 80 pesos Aquí encontramos más liquidaciones Lo de este mes Juguetes Para donde quiera que volteemos este mes Vamos a encontrar juguetes en liquidación Por ejemplo aquí tenemos este Goody En su segunda liquidación 645 pesos Aquí por ejemplo Tenemos más liquidaciones de juguetes Tenemos el Forky Que bajó en su segunda liquidación Vamos a pasarlo 465.02 Aquí están los famosos Airpods En su primer liquidación Y podemos encontrar bolsos Con un precio original de 298 pesos A tan solo 80 pesos En su segunda liquidación Tenemos este otro bolso Que está en su primer liquidación Con un precio original de 278 Probablemente en su segunda liquidación Llega a un precio de 70 pesos Este tipo de bolsos Ya no tienen que tardar En bajar a su segunda liquidación Así que pueden estar al pendiente Para ver si los alcanzan Estos también están en su segunda liquidación Precio original de 200 A tan solo 80 pesos Son aún más económicos Y los bajaron al mismo precio Así que este tiene una mayor rebaja Que el otro bolso que les mostré Aquí por ejemplo Tenemos exhibidas primera liquidación En estas pashminas Estas pashminas Les recomiendo esperar A su última liquidación Ya que yo las compré En 10 pesos El año pasado Así que les recomiendo Que esperen un poco Tenemos aquí Segundas liquidaciones En sombreros Están en 60 pesos Encontramos unos de 30 pesos En su segunda liquidación Sombrero solar Tenemos este para caballero También tenemos estos jeans Con precio original de 348 pesos A tan solo 200 pesos En liquidación Aquí podemos ver este vehículo Recuerdan que en mi último video Que les subí De donde esconden la liquidación De los empleados Parte 3 Les mostré este vehículo De Pou Patrol Que estaba hasta la parte Más alta de la Nakel Y estaba en el área De detergentes Donde están los papeles de baño Los clarasoles Etcétera Y nada tenía que hacer ahí Porque no era su departamento Pero ustedes se imaginarán Por qué estaba ahí Ya que estaba escondido Porque sabían que iba a bajar De liquidación Obviamente los primeros En saber que va a bajar De liquidación Son los empleados No cualquier empleado Son los jefes de departamento A los que se les entregan Las listas Con los cambios de precios Las fechas Los códigos de barras El código SKU Etcétera Y bueno amigos Así llegamos al final De este recorrido De este video Enseñándoles Cómo encontrar estas liquidaciones Y dónde las esconden Los empleados Un saludo para todos ustedes Y muchas gracias Por ver el video Si no te enteraste Que compré esta consola Xbox Series S Para regalarla A alguno de ustedes Sus suscriptores Es porque no formas parte De mi grupo de Facebook Y porque no revisas La sección comunidad De mi canal de YouTube Si te vas a la página Principal de mi perfil De YouTube Lo único que tienes que hacer Es dirigirte a esta pestaña Que dice comunidad Y aquí podrás encontrar Comunicados Que no encontrarás En ningún otro lado Como esta encuesta Donde les pregunto Que consola prefieren Si el Nintendo Switch O la Xbox Series S Para ingresar A mi grupo de Facebook Es muy sencillo Únicamente te tienes Que ir a la parte superior O si estás desde el celular En la pestaña Acerca de Aquí te aparecerán Todos mis links A mis redes sociales Y le das click En donde dice Grupo de Facebook De ofertas Así podrás acceder A mi grupo de Facebook Donde podrás encontrar Cientos y miles de ofertas Que se comparten diariamente Ya que somos 254 mil miembros En este grupo También podrás acceder A mis demás canales Desde esta pestaña Que encuentras también En mi perfil Y encontraremos Este canal Que se llama Vivir de YouTube Donde te voy a enseñar Cómo generar ingresos Con esta plataforma El canal Liquidramas Donde verás contenido exclusivo Que ya no encontrarás En este canal De Liquidaorros Mi canal de músico Edgar Trujillo Y mi canal Y mi canal Para subir videos cortos De TikTok Adicional a eso Tenemos el canal De mi esposa Vanae Toys Donde les regalamos Mes con mes Cada uno de los artículos De liquidación Que compramos Y que les mostramos En este mismo canal Y algunas otras liquidaciones Que encontramos Donde les regalamos Donde les regalamos Donde les regalamos